Hola a todos, aquí la parte 6 de Resident Evil 6 Remasterizado, campaña de Chris y Pierce Y bueno, lo habíamos dejado exactamente acá, luego de haber terminado con el episodio 2 Vimos lo que realmente le pasó a Pierce y al grupo de sus soldados que Chris le ha afectado Allá en Europa del Este, será exactamente idónea Estamos en el capítulo 3, avanzamos, verdad que ahora Digamos así, nuestro objetivo detener a B-O-W, que la verdad aún no sé qué significa muy bien Pero el tema del bioterrorismo, claramente con el virus hoy y todo esto Y también que Chris quiere ir a detener a Daboy, ya que todo esto lo está tomando muy personal, claramente Ya que algo conocemos a Chris Y bueno, rescatamos a Cherry y a Jake, bajo ataque de un helicóptero, verdad Que lo destruimos hace poco y bueno, lo habíamos dejado acá Vamos a continuar Avanzando Seguimos En el capítulo 3 Por ahora el capítulo 2 es más largo En cooperación con el capítulo 1 Alfa Team de HQ, estamos en busca de el objetivo Ok, volví Perdón por hacer ese corte sin avisar Es que No Me estaban llamando Y tuve que Tuve que ir a salir Y bueno Ahora sí Lo dejé acá Bien Vamos a continuar Está más o menos nomás de munición Y de salud también Seguimos con el capítulo 3 Si no me equivoco Ahora nuestro objetivo O mejor dicho Lo que más quiere Chris Es buscar a Dawon Así es la vida Vamos No hay nadie Despejado como dice el soldador ¿Es por ahí? Oh vale Oh es siempre el mismo chiste Llego y un cadáver se cae Bien Un poco más de munición Es por ahí Vale Vamos Vale Debe ser la serpiente Esa serpiente es oculta bajo la tierra parece Pareciera ser que el virus C no tuviera límite O sea O sea Poden criar varias criaturas Poden mutar a varias criaturas Despejado Es pura carne acá Ahí está apuntando solo Ahí sí No No ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, se caerá eso No me deja disparar No Estoy recuperando balas Bien Son los mismos cuadros ¿Son dientes? No Si, parece que si Es un poco extraño igual Bueno Uy, se hace invisible ¿Vale? ¿Vale? Estamos perdiendo a todos. Este es en el camino, dame una mano. ¡Suscríbete al canal! Estamos perdiendo todo el mundo. Están explosivas. No, perdimos otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Estoy un poco tenso. En cualquier momento me aparece. Mira, aquí está Pierce. Aquí no hay nada más. Quiero recogir todas las municiones posibles. Ahí está bloqueado. Me voy a recuperar. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no Es muy rápido Oh Oh Muy bien I'm taking you down Oh ¿Dónde está? Aquí no hay mucho espacio Eso es lo jodido Muy bien Muy bien Uy, está aquí mismo Vamos 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 Die, you jack-o-s**t Es muy duro este Oh Ahí viene Cuidado, hombre Ok ¡Noooo! Queríamos que íbamos a perderte Muy bien Nos sigue vivo la serpiente, eso sí ¡Suscríbete al canal! Oh vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Es electricidad! ¡Oh! ¡Nos armas no están haciendo nada! ¡Entonces tenemos que encontrar algo que sea! ¡Esto es electricidad! ¡Oh! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡Me toca! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Marco! ¡Puede esta cosa! ¡Estoy en el! ¡Ahora sí! ¡Atento! ¡Atento! ¡Ahora! ¡No nos cayó! ¡Vale! ¡Tiene que avisarme! ¡Bien! ¡Captain, hazlo ahora! ¡Bien! ¡Hue! 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 ¿Estás bien? ¡Marco! ¿Marcos? Bien, vámonos, tiro. Muy bien Vamos por Adawo I am on it Let's go This is crazy, it's not safe in here, we need to pull out Captain ¿Tienes que irme, chicos? Bienvenidos a China. Ada! Espera. No tenemos una opción. Tenemos que matarlo. Él haría lo mismo para nosotros. ¿Y ahora? ¿Qué es eso? No, 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 no. Ha habido... Hice mucho daño. C4. Hice mucho daño. Ya no salió con la suya, Ada. Espérate, aquí hay más. No salió. Chris, tenemos que mantenerlo tranquilo. Después de lo que nos ha hecho... ¿Cuántos de nuestros hombres están muertos por esa mierda? Estoy ahí, Capitán. Pero tu venda personal no nos va a llevar. Si no hubieras sido blindado por la infancia, podríamos evitar que esas muertes. No salió. No salió. ¿Tienes que más te preocupes de nuestra misión? No salió. No salió. No salió a todos los hombres que murieron creyendo en ti. ¿Qué pasó con la legendaria Chris Redfield, no? ¿Qué pasó con ti? Es una buena cosa que Finn no está aquí para ver en esta manera. ¿Qué pasó con ella? Pienes que. Aquí, es un poco más. H.Q., esto es el líder Alpha. Yo necesito una ubicación en Ada Wong. Voy con ti. Alguien tiene que tener cuidado a ti, si quieres o no. Este es el H.Q. Tenemos el lugar para ti. Ada Wong ha dejado la ciudad y va a ir hacia el sur de la harbour. H.Q. a todos los equipos, el target Ada Wong ha sido encontrado, va a ir hacia el sur de la harbour. Queremos que sea alive. Vamos por ella. Quedamos los dos nomás. ¿Cuándo vas a realizar eso? No estoy demasiado estúpido para caer por su mierda. Deberías tener un poco más de confianza en tu capitán. Vamos. Parece que falta poco para ver a... Otra vez me pega a... Leon. Y Elena. ¿Por qué está la niña de tren ahí? Oh, nos ataca. Vamos a ver aquí, no puedo pasar. Vamos a ver aquí, no puedo pasar. Vale, ahí está. Vale, ahí está. Pero no puedo darles de acá. Vale, ahí está. Pero no puedo darles de acá. Luego... Por acá. Vale, tengo que saltar ahí. ¿Qué es eso? No. Oh. Oh. No hay más. 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 Deja de apuntarme. No hay más. ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro. Oh, no. ¿Qué tal? Muy bien Bueno, ¿puedo darle? Ahí está Esta parte bien pesada Vamos Vamos No sé que hay que destruirlo después Corre Corre Vamos No, no No Pensé que perdí Vamos de nuevo Vamos Vamos Corre 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 Corre, 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 pero ¿Qué pasa? ¿Por qué no corre? Vamos Pero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡A fin! Ada Wong has been spotted moving down the canal. Charlie and Delta team form a perimeter around Kucheng. Alright, we can drop that chopper from here. Pero yo el helicóptero, ok. Bien. ¿Dónde está el helicóptero ahora? Otra vez. ¿Qué es lo que le ataca? ¡Follow me! ¡Cantar! ¡Oy! ¡A fin! ¡Vamos! ¡Vamos! Se van bombas aquí. ¿Dónde hay más? Aquí. Bien. Muchas municiones de la bomba. Gracias, Granada. Ahora tenemos a Ada. Copy eso. Bien. Ahora que la situación está un poco más tranquila. Vamos a dejar esto hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Si es así, like favorito para más. Recién he visto. Recién he visto. Seidme en redes sociales. Y lo veremos en el siguiente video. Chao a todos. Adiós. Adiós. Adiós.